Hallaron los cuerpos de los dos hombres desaparecidos en las inundaciones en Carolina del Sur. Según las autoridades, cinco personas estaban en una camioneta e intentaron bordear la barricada de una vía cerrada, pero al salirse del camino, las aguas se llevaron el vehículo. Tres de los cinco ocupantes lograron salir del carro, pero los otros dos no tuvieron tanta suerte y terminaron siendo arrastrados por la corriente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las cuatro, tres centro. Somos tu primer frente de información.